Hagan silencio señores, que una guitarra machasta, con sonidos de esta raza, va a desparramar sus flores, templada por payadores, conserva su bizarría, y guarda en sus armonías, cuando al gaucho se le entrega, la gloria de Santos Vega de fierro su rebeldía. A mí me hallará el dos mil, una milonga cantando, porque me sigo alumbrando, con ese mismo candil, no me meto en el redil, de cualquier ruido esteranjero, orgulloso y altanero, voy a cumplir el destino, de ser un gaucho argentino, bota, bomba, H y sombrero. No me concibo señores, pensando de otra manera, y tan solo a una bandera, le entregaré mis favores, a montónense cantores, pueden elegir la cancha, que en la milonga se ensancha, mi corazón de paisano, con la guitarra en la mano, ande, quiera, hago patancha. Al progreso no lo niego, porque la vida es progreso, pero no crean que por eso, olvido de donde llego, en mi tierra yo no ruego, eso ya lo están sabiendo, canto lo que ando sintiendo, con el deber soy prolijo, y mis derechos exijo, no me gusta andar pidiendo. Caucho me gritan algunos, tontos en tono burlón, son híbridos del montón, que se arrean como vacunos, no me incomoda ninguno, con su canto, con su ruido, yo conozco bien el nido, donde el canto se prolonga, por ser cantor de milongas, argentino, y bien parido. Gracias. 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 Gracias.